Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tenemos la continuación del vídeo anterior Del vídeo de Sketch With Me Que ya os dije que iba a continuar con el asunto Porque en este vídeo vamos a darle color a un par de bocetines Porque, como ya os había dicho en el vídeo anterior Pues estoy experimentando, estoy buscando un poquito Un estilo con el que me sienta a gusto y tal Y esto del estilo con el que me sienta a gusto Pues incluye lo que es darle color a mis dibujos A mis ilustraciones Así que bueno, vamos a irlo viendo Y os voy contando Pues lo dicho, en este vídeo vamos a practicar un poquito de color Y distintas formas de color Bueno, en este vídeo en concreto voy a practicar una única forma Que ya os comentaré más adelante, ¿vale? Porque, como os dije, durante este año he estado con los distintos profesores En la escuela de ilustración Y he aprendido un montón de técnicas Un montón de formas diferentes de trabajar temas Tanto realistas como cartoon Y de distintos tipos de dar color Tanto, pues, empezando con grises Empezando con tonos planos Con manchas Con degradados Con cien mil formas diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, yo en este vídeo voy a trabajar un tipo de color Que, bueno, pues me siento a gusto Me parece que me encuentro bastante cómodo a la hora de trabajar Y que, bueno, más adelante os voy a contar un poquillo cómo trabajo Pero bueno, lo estáis viendo Así que, pues, más o menos os vais a ir haciendo una idea desde ya Me llegan bastantes mensajes preguntándome ¿Cómo se trabaja con color? ¿O cómo se hacen las sombras? ¿O cómo se tal? ¿O cuál? Y es que no existe una forma única de trabajar el color o las sombras O... Es que depende de todo O sea, depende del estilo que quieras Si quieres algo más dark Algo más happy flower Algo más fotográfico O si quieres trabajar un tipo de iluminación concreta Pues vas a tener un tipo de sombreados O otro tipo de sombra Es que depende de mil cosas, ¿vale? Esto va a influir directamente en el estilo de dibujo que vas a tener Si tú trabajas un tipo de iluminaciones Un tipo de color Más realista, menos realista Más saturado, menos saturado Todas esas cosas van a influir en el tipo de estilo de dibujo Que te va a caracterizar, ¿no? Cómo quieras tú trabajarlo Y cómo utilices tú esta serie de cosas Al igual que el tipo de línea que vimos en el ejercicio anterior O el tipo de proporciones O todas esas cosas Que caracterizan un estilo propio, digamos Vale, entonces voy a contaros un poquito Cómo estoy trabajando yo el color en estas ilustraciones Como digo, el estilo que yo quiero trabajar Va a ir acorde con el tipo de línea que he trabajado Y el tipo de proporciones, ¿vale? Como he trabajado un estilo cartoon Voy a trabajar un tipo de color que me encaje, ¿no? Con este estilo, ¿no? Entonces voy a trabajar con colores bastante saturados Nada realista, sino algo más, pues eso Más cartoon, más colores vibrantes Y colores potentes, ¿no? Que tengan ahí esa viveza ¿Cómo trabajo? Vale, en todos estos dibujos He empezado trabajando Bueno, en todos estos En estos dos dibujos He empezado trabajando con colores planos ¿Por qué? Porque a mí a la hora de empezar a hacer un dibujo Me cuesta mogollón encontrar Los colores para que funcionen O sea, a mí encontrar una paleta de color que funcione Me mata la vida O sea, no soy capaz Me cuesta muchísimo Entonces, muchas veces Cuando no tengo ni idea de cómo voy a trabajar el color Pues digo, bueno Pues voy a coger imágenes de referencia Y digo, vale Pues esta funciona con estos tonos Aquí este en contraste también Podría meterlo, juntarlo todo Y hacer aquí, pues tal Y me hago una paleta de color A partir de varias referencias Pero en estos en concreto Como son sencillitos Y no tienen ni fondo Ni nada Pues dije, vale Pues te voy a necesitar cuatro o cinco tonos Como mucho Así que voy a intentar hacerlo de cabeza Simplemente, pues Para yo decir Para mí mismo Sé hacerlo Que eso también es importante, ¿no? El tú estar convencido De que puedes hacerlo Y sentir que eres capaz de hacerlo, ¿no? Entonces En estos en concreto He querido trabajar Todo de cabeza Sin referencias de color Y bueno Pues la forma en que lo hago Es marcar los tonos base Y a lo mejor Ir corrigiéndolos Con el corrector de tono Y de saturación Y tal Y buscando tonos diferentes Que yo vea que me cuadran Porque a lo mejor El primer tono que elijo No me gusta O no termina de cuadrar Y lo voy modificando Hasta encontrar un poco Lo que me va funcionando, ¿vale? Estas son formas de trabajar Con una de las profesoras Con una profesora que tuve en el curso Trabajaba ella así Y dije, coño Pues es que es fácil Así funciona Porque lo vas viendo Y como tienes los tonos para comparar Los tonos de alrededor Pues dices, vale, pues lo tiro más a verdoso Ah, pues aquí funciona mejor Más a moraditos No, no Verdoso, verdoso Y lo dejas ahí Y ya está Y vas trabajando Me parece una forma interesante De trabajar eso Que trabajo con colores planos Que van a ser mi tono De luz media Digamos, ¿vale? Y luego el trabajo Con unas sombras Básicas En plan de Me imagino una luz Porque tampoco voy a tomar referencia Para la iluminación Así que trabajo Digo, vale, pues voy a meter una luz Un foco de aquí Con lo cual Las sombras me van a salir Sombras para acá El cuello va a proyectar aquí Y tal Entonces trabajo en dos tonos El tono medio que tenía Y las sombras Para darle un poco El volumen inicial De sombras casi Prácticamente planas, ¿vale? Le voy dando volumen Porque no es una sombra plana Lo que le meto Pero es un único foco inicial Y luego voy a trabajar Añadiendo más luces, ¿vale? Voy a añadir un tono De luces altas Un tono más iluminado Que el tono de base que tengo Donde le voy a empezar A dar volumen Sobre ese tono de base Y luego voy a trabajar También con luces de rebote Que me van a dar un cierto volumen En las sombras, ¿vale? Todo esto podría explicarlo De una manera más concreta Si queréis que os lo vaya explicando Porque es complejo, ¿vale? El tema de trabajar la luz Es muy complicado Yo todavía estoy aprendiendo mucho Hay que estudiar mucho De fotografías Ver ejemplos Y un montón de cosas Y la verdad que es Muy difícil Muy difícil Pero bueno Luego cuando empiezas A controlarlo Funciona muy guay Y se ve Muy, 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 muy bien Para empezar Siempre trabajo Con la línea de base Y en este caso La línea no voy a eliminarla ¿Vale? Voy a trabajar con la línea En una capa En modo multiplicar Para poder trabajar Con el color por debajo Y que la línea se siga viendo ¿Vale? Comienzo trabajando Dejando la línea tal cual Luego le meteré Un poquito de color Para que no quede En plan de línea de color Lápiz Y abajo el color Sino que voy a meterle Un color que acompañe Generalmente le meto Un rojito Un moradillo Según lo que pille Según lo que me encaje Con cada ilustración Y luego cuando ya tengo La ilustración Bastante avanzada Solapo todo junto O bueno Hago una capa encima Y voy quitando Algunas partes de línea Que crea que no me funcionan Del todo Porque además En estos dibujos En concreto Metí algunas tramitas Así de líneas Y tal Y no me terminaba De funcionar Así que muchas Las fui cubriendo Con pintura Entonces Las partes finales Del dibujo Bueno La parte Cuando estoy a mitad De ilustración Para adelante Ya empiezo a pintar Por encima de las líneas Y empiezo a quitar Partes de línea Que no me interesan Muchas veces A lo mejor le meto Un rebote Que simplemente La luz de rebote Ya la tapo la línea Y me queda cubriendo Una línea de aquí De esta zona O a lo mejor Pues directamente Voy cubriendo A pelo Directamente Y digo vale Pues esto lo voy a quitar Pues le pinto Con el color De aquí al lado Para que quede Sin línea Y tal Y voy quitando zonas Y en otras zonas La voy dejando Me parece que queda bien La línea en conjunto Con el color Y tal Y digo bueno Pues como ha funcionado Esto lo voy a dejar así A lo mejor Si siguiese renderizando El dibujo Y siguiese trabajándolo Y trabajándolo Acabaría eliminando Por completo Toda la línea Pero bueno En este caso Como son Más que nada Unos estudios de color Que son prácticas Pues tampoco quiero eliminar Y seguir trabajándolo Durante horas y horas Porque cada dibujo De estos Tiene más o menos Pues por lo menos 5 o 7 horas Fácil Según cada cual Sobre todo el segundo Yo creo que tiene más horas Bueno más o menos Se podría trabajar hasta Yo que sé Hasta 20 horas Al final es ir renderizando Ir añadiendo algunas texturitas Añadiendo ciertos detalles Y tal Pero también hay que saber Cuando dejarlo Y a mí personalmente Tampoco me gusta trabajarlos A tope Hasta que queden Súper puliditos Súper limpitos En plan Todo perfectito Porque me gusta que tenga Un poquito de gesto Un poquito de suciedad De manchita Y tal Y entonces Me gusta Me gusta eso Como veréis por ejemplo En el segundo dibujo Hay muchos detalles Que los dejo para el final Porque si los trabajo En un principio Pues me mancharían La ilustración Y uno de estos detalles Es por ejemplo El estampado de la tela Porque claro Si yo quiero primero Empezar a darle volúmenes A la tela Para que tenga ese volumen De donde viene la luz Donde viene la sombra Y tal Y lo trabajo ya Habiendo dibujado Un estampado inicial Me va a ser muy difícil Trabajar de una manera fresca Esos volúmenes Porque tendré que estar Teniendo cuidado Con el estampado Dándole aquí volumen A este estampado Por aquí Fuera del estampado Otra cosa Y se me complica Entonces En muchas ocasiones Me apunto fuera Lo que falta por añadir A la ilustración Y luego son detalles Que añado al final Trabajo por ejemplo Toda la tela Con sus volúmenes Y luego por encima De esta tela Ya con sus volúmenes Trabajo una capa aparte Con el estampado Y la incorporo A esos volúmenes Le bajo a lo mejor La opacidad Borro ciertas zonas Luego le meto Algunas luces O algunos brochazos En ciertas partes O lo que haga falta Para incluirlo Pero es una manera Mucho más sencilla De trabajar Que no haciéndolo Desde el principio Porque luego tienes Que tener cuidado Con los bordes Y todas esas cositas Como ya os he dicho Entonces Cada ilustración Es un proceso Entonces uno tiene Que ir viendo Cómo va a trabajar Este proceso Cuál es la manera Más lógica Más sencilla O que más se adapta A uno De trabajar este proceso Tiene que ir trabajándolo Y ser consistente Con esta forma Que ha elegido De trabajar Y todo esto Repercute también En el estilo Que vas a trabajar Porque no es lo mismo Trabajar de una forma Que de otra Cada ilustración Y cada estilo Se va creando A lo largo De todo el proceso De la ilustración Si tú eliges dibujar Esto aquí En este punto O sea Si la ilustración Es esto Y tú eliges dibujar Una cosa aquí No es lo mismo Que si tú eliges dibujarlo aquí Aunque estés dibujando La misma cosa El proceso Y todo el trabajo Que va ahí desencadenando Y tal Es como el efecto mariposa Lo que tú pintas aquí Tiene repercusión Sobre lo de aquí Y lo de aquí Sobre aquí Y aquí Y aquí Y hace pelota Y al final Pues es un todo Y eso Así que nada En estos dibujos en concreto Como es simplemente Un retrato sobre fondo blanco Que no tiene fondo Ni tiene nada He jugado a añadirles Un pequeño tono En algunas zonas del contorno Y tal Para darle también Un toque así como Un poco pictórico He visto que es algo Que le hacen bastantes ilustradores A los que sigo En Instagram Y en Youtube Y tal Y que siempre le da Ese contraste de tono Y esa vibracidad Y ese juego pictórico Así que es algo Que quería probar Y la verdad que me gusta Es algo que Creo que queda bien Y diréis ¿Y eso para qué sirve? Pues para que quede más bonito Básicamente Para que quede más llamativo Para que quede más tal Y si el tono que eliges Funciona con los tonos De la ilustración Del dibujo Y demás Pues queda guay Si eliges un tono Que no funciona Pues te lo estás cargando Pero bueno Yo creo que en general Estos divos Han quedado bastante guay Me parece que el resultado Es bastante bueno La verdad que con el iPad Pro Nunca había trabajado Un estilo así De una manera cómoda Y creo que estoy aprendiendo A hacerlo Así que Me está gustando Normalmente porque en clase He trabajado con Cintiq Pro Que es La hostia Es así de tocha Y tiene una sensibilidad brutal Tienes Photoshop Con todos los pinceles Y tal Y trabajar en el iPad Pro A veces es difícil Porque faltan un montón De opciones De herramientas De formas de trabajar Se te complican Un montón de cosas De selecciones Es mucho más complicado A nivel técnico Así que creo que Con estos dibujos Estoy consiguiendo Un estilo así Que me está gustando Una forma de trabajar Así que bueno La verdad que estoy muy contento Con estos dibujos Y seguiré trabajando en ello Así que nada Hasta aquí Estos dibujos Este sería El resultado final Tarán Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si queréis que haga Más vídeos De este estilo O algún vídeo en concreto Con una ilustración En concreto Explicando todo el proceso Desde el principio Hasta el final En lo que sería El tema del color O el tema Del boceteado Y la línea Y demás Lo que queráis Si os gustaría Ver cosas de ese estilo Dejádmelo en los comentarios Si quiero ver un vídeo De tal Quiero ver un vídeo De todo explicado El color De todo explicado El proceso de creación Del personaje Del retrato cartoon Quiero tal Pues me lo dejáis todo En los comentarios Y yo intento hacerlo Lo antes posible Lo antes que pueda Chicos Yo cuando pueda Lo hago Así que nada Que espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado el vídeo Darme un like Caso ahí Para arriba Si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Que seáis felices chicos Un besazo Muaaa Muaaa